Dice que no eres linda, pero yo te veo más linda que cualquiera La marca de tu cuerpo y el paso del tiempo solo te hace más bella Tu carita me encanta, los filtros no te hacen falta Brilla como la luna, tu piel con el sol resalta y no importa lo que digan Tú no eres una entre tantas, eres mi reina, mi santa Bebé, tú eres millonaria porque estás rica No hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica Y si me lo pides, te como enterita Bebé, tú eres millonaria porque estás rica No hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica La más bonita, mi favorita Dice que no eres linda, pero ya quisiera estar a tu altura Cuando baila, se enciende la pista y se prende la temperatura Tu carita me encanta, los filtros no te hacen falta Brilla como la luna, tu piel con el sol resalta Y no importa lo que digan, tú no eres una entre tantas Eres mi reina, mi santa Bebé, tú eres millonaria porque estás rica No hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica Y si me lo pides, te como enterita Bebé, tú eres millonaria porque estás rica No hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica La más bonita, mi favorita Te hace más rica cuando inviertes en mi cama Yo con tu beso millonario en la mañana Que me tocó la lotería, no sabía Que a ti te ganaría, que contigo estaría Tú eres millonaria porque estás rica No hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica Y si me lo pides, te como enterita Bebé, tú eres millonaria porque estás rica